Desde Bogotá, Colombia, esta es la programación internacional de radio online. 24 horas de entretenimiento. Señal en alta definición en web y aplicación. La radio y los medios digitales evolucionan. A continuación, a Calzón Quitao. A continuación, a Calzón Quitao. A continuación, a Calzón Quitao. Ollentes y televidentes que nos están viendo por Radio Online Colombia en Facebook y que nos siguen por nuestra aplicación y que nos ven en HD en www.radionline.com.co. Claro que sí, mi corazón, muchas noticias, muchas informaciones, muchos escándalos y obviamente aquí registramos esos escándalos en a Calzón Quitao. Sí, señora, porque es que hay mucho de qué hablar el día de hoy, negra. Claro que sí, óyame mi querido Jaimito. Y tenemos que comenzar, pues, reseñando la muerte de José Galat. José Galat, el dueño del canal Teleamiga, el dueño de la Universidad Gran Colombia. Un hombre, pues, muy reconocido, que fue católico o fervoroso, ferviente, yo diría que demasiado católico, que se le iba a la mano. Sí, demasiado. Era fanático, pues, de la religión católica, que tuvo muchos problemas justamente porque él descalificó al Papa Francisco, no le pareció, y las políticas del Papa Francisco y demás, pues, falleció en el día de hoy. Hoy, la noticia, pues, se ha cogido a todo el mundo de sorpresa, porque se sepa, que se sepa, no estaba enfermo, aunque ya hace algunos meses, mi querido Jaimito, él había delegado la dirección de Teleamiga a su hija Jimena. Sí, señora, estaba en su hija Jimena, que ella pensó y quería darle un hueco completo a Teleamiga, quería volverlo un poco más comercial. Más comercial, sí. Entonces, lo que hizo fue bajarle bastante la parte de religión y empezó a crear nuevos espacios, nuevos espacios como matutinos, donde está ahorita Anescaf, en las mañanas, que es como su morning, que le ha ido súper bien. Está también uno de salud, que va a media tarde, donde hablan de temas de salud, y hay algo así como de cocina también. Pero en ese programa siempre he estado, es como muy orientado a las amas de casa, me da la sensación, Teleamiga. ¿Teleamiga? ¿El morning? No, la programación en términos de Teleamiga, porque además tienen la misa y todo eso. Bueno, lo que pasa es que antes tenían como el morning en la mañana y no más, y entonces ahí sí era la misa, la monjita que ya va como su cátedra, no sé qué, era como la más famosa en todo el mundo, pero ahorita se están llenando como espacios más, más magazines. O sea, que está siendo competitivo frente a los otros canales. Exactamente, y eso es lo que busca, porque es que ella lo que buscaba, y creo que ya lo logró, es que dejaran de colocarlo en las parrillas como un canal religioso. Y lo colocaran como canal de entretenimiento. Eso es lo que está empezando a pelear, y más o menos llevan ya como un año casi, en este cambio, donde entró Ahmed, como decía antes. Ahmed Escap. Sí, Ahmed Escap, y él es como asesor, no solamente entró como presentador del morning, sino también como asesor del canal, para hacer cosas, para hacer nuevos proyectos. Entonces, en eso andan. Bueno, recuerda mi querido Jaime también que José Galá fue candidato a la presidencia de la República de Colombia, ¿no? Sí, señora. Y pues que él tenía un socio allá en Teleamiga, que pues salió de pelea con el don Diego, no recuerdo cómo se le apelló de Diego. Él fue precandidato presidencial en el 2010 por el Partido Conservador Colombiano. Sí. Sí, señora. Bueno, pues él salió de pelea con su socio, que fue candidato a la alcaldía de Bogotá, precisamente porque el socio era como mucho más moderno, más actual, y quería. La liberal. Exacto, más, no, pues quería poner a Teleamiga a lo que está haciendo la hija Jimena en este momento, ¿verdad? Que es ser competitiva frente a la demás propuesta que hay de televisión, y terminaron saliendo de pelea. Pero, bueno, falleció el doctor José Galá, me imagino que ahora pues hay menos presión para la hija, para Jimena, de llevar a cabo la propuesta televisiva que ella tiene. Sí, señora. Aquí viendo la biografía en Wikipedia, que es como nuestro aliado, nos dice que él fue consejero presidencial para Carlos Lleras. Sí, señor. Entre el 69 y el 70, y de Meizá del Pastrana Borrero entre el 70 y el 74. Fue rector de la Universidad Gran Colombia desde el 81, y fue director ejecutivo de la UNIAPAC de Colombia, entidad de empresarios católicos en sus labores de la ayuda a los más necesitados. Él tenía 91 años de edad, ¿no? Sí, señora. Y la verdad es que pues, últimamente había tenido muchas complicaciones de salud, murió precisamente por estos problemas de salud. Él tenía un programa que se llamaba Un Café con Balaz. En el Teleamiga. Exactamente. Y allá fue donde él acusó al Papa Francisco de ser el Papa Negro y de estarle abriendo las puertas al Anticristo. Imagínate cómo sería de homofóbico el señor, ¿ah? Sí, además es que la verdad fue una noticia que dio la vuelta al mundo porque pues, ¿quién se atreve a hacerle esta clase de imputaciones a la persona más importante del mundo católico? Pues, de la religión católica, que es una organización pues política. Sí. Y obviamente José Galán dijo que tenía sus dudas con relación a la elección de Papa Francisco cuando lo eligieron. Mucho dando a entender que habían hecho trampa. Trampa, sí. Porque él no tenía que haber sido elegido. Porque en otra cosa, por ejemplo, él decía que el Papa no era, el nablamiento de este Papa no era válido. Y aparte de eso, que el Papa Francisco estaba pavimentando las puertas al Anticristo. Mejor dicho, con un pensamiento por allá de la caverna que yo no digo yo. Sí, bastante polémico. Le cabe eso, ¿ah? Pues, uno no sabe la clase de creencias y pues, de verdad, porque pues, siempre se ha hablado que él era demasiado creyente. Ahí estamos hablando desde el principio, por lo del canal. Pero pues, imagínese lo que tenía que haber pensado, lo que tenía que haber estudiado, o lo que tenía que haber visto de pronto para decir esas clases de cosas, ¿no? Claro que sí, pero bueno, ahí sí hubo un abrazo de condolencia a Jimena, a toda la familia de Teleamiga, y como decimos siempre, paz en la tumba. Él ya pasó, ya se fue, y seguramente, pues, estará allá rindiéndole cuentas a la diestra del padre. Sí, y ahí pues dejó su legado, que es Teleamiga, que es un canal que... Sí, señor, entonces, ahí les cuento. Bueno, sigamos con los chismesitos, mi querido. Bueno, negra, tengo unos chismes y unas cosas que hablar, pero quiero que empecemos a hacer recuentos de unas historias que pasaron este fin de semana que no podemos pasar por algo. Le quiero contar que me imagino... Ah, bueno, primero que todo tenemos que hablar acerca de la detención de Greicy Rendón y de May Bahía, todavía están detenidos en Perú. Todavía están detenidos porque ellos lo que pasa es que llegaron, ellos se fueron y entraron con visa de turismo. Sí. Y no con visa de trabajo, que es como lo que dio la ley, porque ellos van a hacer un concierto y van a recibir plata. Y van a hacer un concierto. Y van a hacer un concierto, porque eso lo cancelaron. Lo cancelaron porque como que no era muy serio el festival y la gente... Y los chismes que dicen es que el empresario que se contrató tampoco eran muy serios. Eran como dedicados como al narco, una cosa así, hasta allá van las especulaciones de eso. Entonces ellos todavía están allá porque es que no se pueden venir a Bogotá hasta que no paguen el impuesto de tributo a la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria, SUNAT, por calidad migratoria de artistas y cumplimiento del pago de tributos, al tributo superior. Entonces ellos todavía están allá, supuestamente no los dejaban venir a Colombia porque tienen que pagar ese impuesto. Y ese impuesto solo se paga en esta parte administrativa de Perú y las oficinas, como en toda parte del mundo, se atienden solamente de lunes a viernes. Entonces el caso de ellos fue un fin de semana, cuando ya estaban cerradas, así que tenían que esperar hasta hoy a primera hora para empezar a hacer esas diligencias. Esta mañana ya empezaron a hacer diligencias, la Cancillería les está ayudando, pero pues tienen que terminar exactamente todo el trámite, tienen que pagar esos impuestos para poder devolverse a Colombia. Pero además el problema no es de ellos, porque se supone que el empresario es el que tiene que solucionar todo eso, tiene que tener todo listo. Ahí es donde uno empieza a preguntar de quién es la culpa, porque no es del artista, porque el artista está pensando en otra cosa que es en su arte, en cantar y ya. Pero está el manager, que es el que tiene que saber exactamente con quién han seguido una negociación y si todos los papeles están en regla para salir. Es que uno no puede tomar un avión y llegar a un país y decir, ah, es que me faltaba un permiso, un papel. No, uno antes de salir, como toda la gente que viaja, siempre tiene que saber su pasaporte, su permiso, su visa, que todo esté en regla. Y otro es, pues claro, la culpa del empresario, porque el empresario siempre es el que hace esa clase de permisos para que los artistas puedan salir y puedan cantar en otra parte. Ah, ok, y eso es absolutamente cierto. Bueno, mi corazones, sigamos con todos los chismecitos del mundo de letra. Que aparece el nombre de la porentía de la candela, porque no me he dicho esta hora. Quedé en shock. Además, no solo por la foto negra, sino porque está en los titulares de Pulso. Exacto, pero es tan extraño que no aparezca en Pulso, ¿no? Que aparezca el titular en la foto. De resto se aparece nombradita por los lados. Ah, sí, sí. Bueno, mi corazón, sigamos con todos los chismecitos, porque resulta que me imagino que esto tiene que ver con lo que pasó. Estábamos hablando acerca de lo de Laura Acuña, que están encartados, que no hay aquí. Ella obviamente ya recebe muy diplomáticamente. Dicen, no, eso no es cierto, es que la estamos formando y la vamos a traer de manera que Andrea Cerna, etcétera, carreta, puro cuento. Estamos dando trato de estrella. Sí, trato de estrella, pero la verdad es que los que andan así como alerta, pues, con las antenas puestas, son los integrantes del desayuno. Porque se han enterado por el correo de las brujas que la quieren colocar ahí y que están, pues, que ella propone hacer una sección, que ella propone, y la verdad es que como acuérdense que cuando Janet Batman con Carolina Cruz estaba en el programa de Muy Buenos Días con Junta Mario. Hace años. Una de las razones por las cuales se salieron fue precisamente por la llegada de Laura Acuña y porque es bastante disociadora con sus compañeros. Muy bien, ajá. Entonces, Janet que está en este equipo, pues, no sé qué habrá dicho, pero me imagino que debe ser una de las que está así con los pelos parados de pensar que ella llega, que la van a meter ahí de alguna manera con una sección, porque resulta que el día que se presentó en Muy Buenos Días, hace como 15 días. Están de fe, perdón, en el desayuno, pues, dice que las redes del programa se dispararon protestando porque la habían invitado. Pero, bueno, si es así, si protestaron porque entonces es una parte negativa, porque quieren meterla. Si la gente está diciendo. Pero porque tiene un contrato de exclusividad y lo está pagando. Pero, ¿cuáles son los eventos especiales que hacen? Y metanla en otra cosa, no sé, en el noticiero, vuelvan a, pero. No, en el noticiero no la va a recibir tampoco. Bueno, sí, yo sé. Pero en otro lado, sí, o sea, en otro lado, no, no, o sea, yo lo que estoy diciendo es que si la gente ya dijo que no la quería ver ahí, ¿para qué la meten a la fuerza? ¿Para tirarse el programa? No creo. Pues, yo creo que para ocuparla, pero por eso les estoy contando que por los lados del desayuno están todos quedan muy atentos a ver qué es lo que va a pasar. Porque la verdad es que es un equipo coherente, que se entiende, que tiene buenas relaciones entre ellos, son un equipo. Y pensar que llega una persona exógena a dañar el buen ambiente que ellos tienen, pues a nadie le va a agradar, mi Jaimito. Y pues no les haya hecho absolutamente nada, pero con la fama que tienen. Y con la experiencia que ya le dio Janet cuando trabajó con ella en muy buenos días, pues uno no quiere que le repitan, que le den de la misma dosis o no. Y ahí es cuando quiero empezar a ver esa pelea de egos, ¿no? Claro, es a de María. O sea, eso se vuelve candente, no al aire, sino adentro. Además porque me chismosearon por ahí, dice que no, entonces que ahora está buscando programa radial, que va a trabajar en Caracol, que en todo caso me llamó mucho la atención, porque no es que le esté llegando muchas ofertas de trabajo. Claro, es que eso sabíamos, entonces cuando contamos aquí que de verdad no sabían dónde ponerla. Es que no saben dónde ponerla. Cuando a mí me dijeron, es que no sabemos dónde ponerla, o sea, no hay espacio para ella, es que literalmente no hay espacio. Venga, me invito, pero ella dice que no, ay no, ¿cómo no? Es que la estamos formando como Andrea Cerna, miren. Lo que pasa es que Andrea Cerna cuánto lleva formándose 20 años. Pero Andrea Cerna además es una persona muy amable, muy querida, no es, es disociadora, no pelea con los, no insulta a los choferes, no insulta a las de maquillaje, no insulta a la gente, ella tiene un buen trato con los demás. Sí, yo sé, es otra clase de persona. Exactamente. Pero pues, bueno, por ahí dice que cría fama y esa teoría. Oiga, me venga mi Jaimito, pero también me ha sido emocionado que Adriano de Tancur continúa ahí, que este viernes hizo un informe. Sí, pero yo no la he vuelto a ver, negra. Pues yo tampoco la he vuelto a ver. Yo que más o menos veo el programa. El desayuno. El desayuno, porque pues a mí me toca canalear toda la televisión. No, pues a nosotros nos toca canalear todo. Sí, para quedarse uno aquí sentado y para mirar también en qué hago, las cosas que hago, aparte de esto. Entonces, pero yo no la había vuelto a ver. No, pues yo tampoco. Yo la verdad es que desde que comenzó el desayuno he puesto mucho más cuidado a lo que gente que está en el set. Pero que no, que todavía no la han desvinculado, que ahí sigue. Además, acuérdense que ya tiene una cosa como, yo no sé cuál es la figura de los riñones y la costa de los riñones. Entonces, pues parece que, yo no sé si sería una enfermedad profesional o qué, pero que por eso no la pueden desvincular. Sí, eso sí. Pero ahí le cuento el chiste. Bueno, Negra, ya que estamos hablando de, ¿cómo se llama? De RCN. ¿Qué tal le pareció a su merced el nombramiento de la señora Turia Barreto como posible candidata a la alcaldía UGA? ¿A la mamá de Claudia? La mamá de Claudia. Qué pelea tan impresionante, ¿no? La pelea impresionante, o sea, a mí lo que me contaron es que cuando esta mujer se enteró que su mamá es... Yo estoy de acuerdo con Claudia Gurizati, yo la puedo. Claro, se iba a salir de los chiros, o sea, se estaba saliendo de las chiras literalmente porque pues es como utilizarla. Yo también estoy de acuerdo. No, yo también estoy de acuerdo. Entonces, la señora Turia Barreto, que sea la señora Turia Barreto, no hay necesidad de poner el adjetivo de que es la mamá de Claudia Gurizati. Es cuando yo le digo que muchas personas vienen a través de, del papá, de la mamá, que sea famoso. Entonces, Claudia tiene toda la razón. Además, la mamá de Claudia, doña Turia, tiene los suficientes méritos para ser por sí misma la candidata a la alcaldía. Sí, negra, pero pues eso lo saben poca gente, pero la gente del común, cuando la escuchan, que es de Claudia, dice, ah, bueno, está bien. Pero lo que a mí me contaron, negra, que es que ellas no tienen una muy buena relación. Entonces, que el día que se enteró, era que, mejor dicho, quería matar a este señor, a Petro, pero más que todo quería también despellejar a la mamá. Entonces, pues dicen que esa relación cada vez está más, menos sólida, ¿sí? Como pendiente de un hilito y más con eso, porque igual la señora no ha aceptado. Pero que llegue a aceptar, mejor dicho, es que ahí sí es que ni se habla. No, pero la señora sí va a aceptar, porque la señora tiene las capacidades completas. Es una mujer preparada, con una buena carrera, es una profesional. Tiene los méritos para ser candidata, independiente, que sea la mamá de Claudia Gurizati. Ok. Entonces, a mí sí me parece. Pero bueno, el chisme es ese negra, que de verdad, de verdad, de verdad, no se llevan muy bien. Entonces, Claudia está mejor dicho que mate y come al muerto. Y no sabe por quién empezar, por cuál de los dos. Bueno, Claudia, que se tranquilice. Y más bien que más bien empiece a hacer el trasteo que ella hace ahorita para España, con sus muchachos, con sus tres hijitos, allá. Y me imagino que se va a declarar a ser ama de casa. Será la primera vez en más de 20 años que va a ser ama de casa. Yo, pero sabes que no, creo que ya le ofrecieron algo, un puesto. Pero no como directora de ningún noticiero. No, de ningún noticiero, no. ¿En otra empresa? ¿En otra empresa? Sí, en otra empresa. Ay, sí, me pasa por no anotar. Me va a tocar hacer lo mismo que usted, negra, llevarme una agenda. Ah, pero es que mire, yo aquí tengo mi agendita. Sí, va a tocar, va a tocar. Porque sí me contaron que ella ya tenía como una propuesta de eso, pero bueno, ese chisme me lo abrigo bien y se lo traigo mañana. Bueno, claro que sí. Bueno, sigamos con los demás chismes del mundo del entretenimiento. Bueno, es que, ah, bueno, fue que no termine. Oiga, el sábado, la semana pasada, el viernes, cumplió años de muerta Vicky. ¿Vicky? Vicky, la cantante del gorrión. Sí. ¿Sí o no? Sí. Qué tremendo tema musical. Es un clásico. Pero súper clásico. Nosotros no lo mencionamos porque tuvimos muchísimos, pero muchísimos invitados aquí en nuestra programa A Calzón. Quita, pero se vea que había otro escándalo, porque yo le tengo otro escándalo. Bueno, el otro escándalo, negra, es, ah, bueno, yo, usted me da una tarea del concierto de Luis Miguel. De Luis Miguel. Divino. ¿Lo viste? ¿Fuiste? ¿Te invitaron? No sé tú. Me lo imagino, negra, allá. Allá, con pañuelito y todo, escuchando. Pero bueno, la tarea que su merced me dejó es que averiguara qué fue lo que pasó en Guayaquil. Sí. En Guayaquil se canceló el concierto, fue por el tiempo. Resulta que en Guayaquil cayó una bendita lluvia que se tiró la más de la mitad de los equipos. Entonces, por eso fue que decidieron cancelar el concierto y el empresario, la empresa que tenía concierto ya publicó, ya dijo que va a devolverle la plata a la gente o que está esperando a ver en qué momento hay un cubo para que este, para que este señor vuelva a ver si es posible que la tarea, pero no fue que él haya querido. No, no, fue exactamente por problemas técnicos que se canceló. Pero el muchacho sigue siendo dueño de semejante voz tan poderosa, del romanticismo total, de la simpatía, si sea mentirosa, pero en la escena, y además es tremendamente exitosa. Sí, la verdad, yo no fui porque no pude ni lagartearme que me invitaran al concierto. Ay, pero que falte confianza. Yo sé, negra, yo sé, me falta, la próxima vez la llamo a negra, venga, usted me puede ayudar a, pero. Yo le digo, mira, voy a ir a traer a mi tinieblo, voy a ir a acompañar a mi tinieblo. Entonces ahí está donde le hacen un paparazzi para la red, sigue negra. Exactamente. Entonces, lo que sí lo vi fue por las redes sociales, todos los videos que subieron, y la verdad me pareció muy chévere porque las canciones que subían eran las canciones que todo mundo ha escuchado y que todo mundo sabía. Estamos de acuerdo, pero tiene cuántas canciones tiene Luis Miguel que están totalmente pegadas. Sí, es demasiado, o sea, la verdad, era demasiado. Yo veía una canción entrando tras otra, tras otra, y decía, esta canción la escucha, esta canción la escucha, esta canción la escucha, y estaba lleno, el estadio donde me hizo que me hizo el cambio. Estamos de acuerdo. Bueno, vamos a nuestra pausa de la media hora, y ya regresamos a Canso Quitao. Y le quiero decir una cosa, tenemos, esperamos que nos cumpla y que nos salga al aire, entrevista con la protagonista del mayor escándalo del fin de semana, Ana del Castillo. De verdad, negra, porque es que ese riquirrafe entre él y entre ella y este señor está fuerte y caliente. Ana del Castillo, pues, nos prometió, aquí tenemos a Carlitos, que es como nuestro ingeniero aquí de llamadas, buscando a que podamos salir al aire por videollamada con Ana del Castillo, quien se encuentra en la ciudad de Medellín, y va a hablar con, a Carlitos Quitao, y va a hablar a Carlitos Quitao. Va a hablar, te lo esperamos, y para la gente que no se quiere perder esta entrevista, y además unos invitados que tenemos, pero mejor dicho, súper bacano. Claro que sí. Pásense ya del Facebook Live a nuestra transmisión por www.radionline.com.co y de tendrán esta señal en vivo en el canal HD y Señal Radial. Ya los esperamos allá. Ajá, sí, señor. Chao, chao. Ya regresamos con A Calzón Quitao. Esta es tu radio online. La lucha contra el narcotráfico en Colombia es un asunto de todos. Por eso habilitamos la línea gratuita 167 de la Policía Nacional. Comuníquese a la línea 167 y denuncie cualquier actividad que pueda estar relacionada con narcotráfico. Disponible las 24 horas. Absoluta reserva. Proteger a los colombianos del narcotráfico es un compromiso del gobierno nacional. Marque 167. Todos contra el narcotráfico. Policía Nacional. Dirección de antinarcóticos. Comprometidos con la vida. Un viaje a lo desconocido. Para descifrar lo inexplicable. Un encuentro con lo extraño. Buscando respuestas. Queremos descifrar si realmente alguien nos mira. Una cita con el misterio. Una cita con el misterio. Jueves 8 de la noche. En temporada seca, disminuye el nivel de los ríos, el agua escasea, aumentan las temperaturas y los incendios forestales se extienden. La temporada seca es un fenómeno natural inevitable y juntos debemos estar preparados. Cuida el agua. Protégete del sol. Alerta sobre cualquier incendio. Organízate con tu comunidad. La prevención es nuestra mejor opción. Unidad Nacional para la gestión del riesgo de desastres. Gobierno de Colombia. Conéctate con las redes sociales de Radio Online. En Facebook somos Radio Online Colombia. Síguenos y disfruta de nuestros Facebook Live. En 140 caracteres te contamos todo en Twitter. Arroba Radio Online Co. Y en Instagram encontrarás las fotos e historias de los mejores momentos del día. Síguenos como Arroba Radio Online Co. Todos nuestros contenidos en tus redes favoritas. Radio Online HD. Estamos presentando a Calzón Quitao. Bueno, pues, buenísimo el tema, ¿no? Luigi Blanc. Aquí tenemos a Luigi Blanc directamente desde República Dominicana. Luigi, bienvenido. Muchas gracias, muchas gracias. Gracias. Bueno, hablamos acerca de un hombre que se crió en el mundo de la música y sobre todo, pues, de las grabaciones. Entonces, me imagino que a la hora de grabar sus temas musicales le aplicó todos los conocimientos. Claro que sí, sí. Estoy produciendo música desde niño. Es correcto. Bueno, ¿y cómo eligió el género? El género, más o menos, era como el adecuado para mi estilo. Tengo un estilo un poco yameica, sí. Y reggaetonero. Pero este tema a mí no me parece tan reggaetonero. Es que mayormente yo le digo la música. Como aparte de yo cantar, también soy músico, le anexo géneros diferentes. ¿Haces fusiones? Sí, hago fusiones. Hago fusiones de trap, música Motown. Mayormente le agrego estilo de los negros americanos, sí. Y hago, más o menos, todas mis canciones tienen fusiones. Ok, pero bueno, Negra, yo quiero primero que todo averiguar por qué ese nombre artístico. Luigi es muy italiano. Luis Alfredo Silverino es un hombre de pila, pero ¿por qué escoge este nombre para volverse famoso? Lo que pasa es que antes me decían Luis. Entonces yo dije, voy a ponerme un nombre completo, Luigi. Entonces, plan, venía más de mezcla, porque yo mezclaba las canciones. Entonces agregué el nombre completo, así plan, y le puse un agregado, pero se oye muy original. Pero claro, yo pensé que era italiano. Pues el Luigi, además de Severini, sí es puro italiano. Pero bueno, usted vive en Nueva York, vive en República Dominicana, ¿en dónde está residenciado? Ahora mismo vivo en República Dominicana. Bueno, de República Dominicana, pues obviamente tú no usas el merengue y todos los ritmos tradicionales. Pero de figuras del reggaetón, muy pocos, ¿sabe? Habemos algunos. De reggaetón habemos como tres. No más, son muy poquitos. Tres, no muchos. Los demás cantan un género que es llamado dembau. Ajá. Pero reggaetoneros, habemos como tres. Don Miguelo, Nene, yo. No hay más que cante reggaetón. Bueno, ¿y la esencia suya es el reggaetón puro o las mezclas por su nombre, cómo las trabaja? Bueno, realmente la esencia musical mía es más o menos R&B, Motown y música del western, del oeste. Entonces, esos ritmos yo los he agregado al reggaetón porque es la música que más me podría caracterizar en Latinoamérica. ¿Eso es lo que le llega al alma? Claro, sí, es lo que siento transmitir, una música fusionada. Pero bueno, Luigi, hablemos un poquito que el reggaetón también ha evolucionado desde el momento que salió, que fue pues hace unos cuantos años, y que las músicas han cambiado, lo mismo que los arreglos musicales. ¿En qué ha influido o el reggaetón que usted interpreta? Ok, el reggaetón que yo interpreto, ya le vengo agregando algo nuevo que no tiene la fusión actual del reggaetón, que es instrumentación en vivo de manera análoga, porque últimamente los reggaetoneros están grabando en vivo, pero todo se escucha digital. El reggaetón que yo hago es 100% análogo, todos mis instrumentos son en vivo casi todos. Pero bueno, ¿de dónde nació como ese afán o ese gusto por la parte análoga? Porque sé que también trabajó en parte de marketing, trabajó en un periódico. Bueno, cuéntenos cómo fue ese inicio en la parte digital. Ok, el tema, por ejemplo, primero, ¿cómo me surge la necesidad o la intención de colocar la música análoga? Porque yo entendía que va a escucharse un reggaetón más fuerte, más real y la gente, cuando ese punch le dé en una discoteca o que lo escucha, va a decir, cuéntale, ¿qué es lo que esto tiene? Porque el sonido análogo tiene un sonido que al oído humano le gusta mucho más que el digital. Tiene más fuerza, ¿verdad? Sí, más fuerza. El sonido análogo que el digital. Exacto. Yo comencé a trabajar en un periódico, entonces ahí comencé a leer, leía todos los días sobre lo que era música y marketing, mercadeo de música. Y duré dos años trabajando. Luego decidí implementar, tener mi propia productora. O sea, que usted grabó con su propia productora. Sí, correcto. Yo produzco mis grabaciones, mis videoclicks, todo. Soy el director también. O sea, sirve hasta los tintos o no. El director, productor, músico, todo. Le falta servir los tintos y ahí está. Pero bueno, hablemos, es difícil justamente hacer una carrera exitosa en las circunstancias que usted nos está contando y no tener como el respaldo y el músculo financiero de una multinacional. Yo, antes de yo entrar a la industria de la música como artista, duré 15 años trabajando música para otros artistas y trabajando en muchos proyectos. Entonces, luego que ya yo pude capitalizar lo que era mi propia compañía, yo dije, ahora me puedo lanzar. Una persona que ha trabajado tanto tiempo, ¿qué errores no comete? Por ejemplo, ¿qué usted no hace de lo que hacían los demás? ¿Qué era negativo? Bueno, trabajar con, tener un equipo de trabajo y cuando me pegue, dispersarme de ellos. ¿Por qué? Porque realmente el éxito de una persona no depende de él solo, sino de las personas que lo rodean. Y cuando, mayormente todos los artistas, cuando logran algo, sacan a todo su equipo de trabajo de su entorno. Y en el 90%, lo que yo pude ver en Dominica, su descenso era inmediato, cuando sucedían estas cosas. O sea, que usted considera que se debe seguir trabajando con el mismo equipo que se ha conformado. Correcto. En algún momento puede ser que se haga un cambio, pero no debería de ser necesario. Lo correcto es que siempre hay esa armonía de quienes te llevaron al éxito. Ok, entonces, ¿su equipo cuántas personas lo comprenden y es el equipo que va desde que arrancó a trabajar en la música o ha hecho cambios? Todos casi trabajan conmigo desde que comencé la productora y tengo un equipo de trabajo como de 20 personas. Mucha gente. ¿Y cuántos viajan con usted? Mayormente viajan dos o tres, pero en Dominicana está todo el equipo de trabajo, mayormente. ¿Cuántas producciones ha hecho, Luis? He hecho alrededor de álbumes. He producido como algunos 12 álbumes exitosos en Dominicana, al menos en el territorio dominicano. ¿Todas son de reggaetón, todos los álbumes? Urbanos, del género urbano. También logré trabajar en algunos proyectos tropicales. ¿Como cuáles? Trabajé... O sea, que usted también merengue. Sí, trabajé. ¿Usted es un merenguito ahí? Sí, trabajé en el último proyecto. De Bonnie Cepeda. Oh, palabras mayores. Sí, trabajé en el último proyecto de Bonnie Cepeda. Y en un salsero que no sé si catapultó, pero llegó lejos, se llamaba Félix Manuel, que fueron los únicos proyectos tropicales que pude formar parte. Ya todo lo demás ha sido urbano. Bueno, pero ¿cómo suena Luigi en tropical? Debe sonar muy bien, ¿o no? En una salsa, a ver, que debemos escucharlo. ¿Cómo? O sea, yo cantando. Claro, pues... Un azucito, un merengue. Un merengue dominicano. Bueno, sería un merengue porque, qué sé yo, yo cantaría de manera directa porque tengo un estilo plain para cantar en cualquier género. Pero yo cantando, diría Te Freno. Si Te Freno me lo pusieran a cantar. A ver. Dime si te freno, olvides si soy ajeno, dale mami, dale, no me hagas desespérame, si te freno. Más o menos por ahí. Ahora sí, fue ese. En otro género, como... Hay otra canción nueva que yo hice. Que es más o menos otro tipo de... Es como un reggaetón, pero es balada. Pero en cualquier género que yo me pueda introducir, yo me introduzco. Yo hice un tema con un artista que es muy conocido, que canta una canción que dice para arriba, para abajo, lento, lento. Entonces hicimos una canción que se llama La Maquina y luego la hice en versión merengue. ¿Y canta la versión merengue? ¿Y cómo es? Entonces lo hice para que lo baile la plaquete y la colita, porque es un trabalengue. Es muy rápida, no lo puedo hacer. Pero es chévere. Entonces, para hacerla, me tomé como en el estudio alrededor de 40 o 50 minutos, porque era rápida, estaba como 150 grabada, o sea, y la pude hacer. Está ahí en YouTube, probablemente le voy a sacar un videoclip de esa canción. Bueno, y cuando usted se mete al estudio, ¿cómo le nacen esas melodías, esas mezclas? ¿Cómo es como esa soñada que se pega para eso? Cuando uno, o al menos yo, cuando me voy al estudio, es que me hicieron algo las mujeres. Ah, lo echaron de la casa, lo mataron a dormir al estudio. Le tocan en el estudio, se les estudia hace todo. Sí, cuando he tenido malas situaciones amorosas, me he metido al estudio y a veces, si me nace una canción o una idea, también puede hacer que yo entre al estudio. Pero las mejores canciones es cuando uno tiene... Despecho. Despecho, es verdad. Cuando le tiene una, ¿cierto? Salen nítidas. Yo me he sentado en el piano, porque yo toco piano también. Y ahí he comenzado a hacer mi canción y yo, wow, qué bien, sale un trago de buchana, lo que sea, y comienzo a tocar y ahí comienza a salir la canción perfecta. Perfecta, pero mayormente salen cuando son despecho, pero en algunas ocasiones yo he estado en discotecas y yo veo más o menos lo que a la gente le gusta y yo, déjame hacer algo similar, sí. Y voy haciendo como una especie de colección de catálogo para cuando conecten todas las canciones comenzar a zumbar. Bueno, entonces, ¿cuántos despechos ha tenido, Luigi? Ay, bueno. Sí, porque acá decimos que tiene como dos de algo. ¿Cuántas canciones o no han salido de un despecho? Han salido como alguna doce o trece. Sí, porque a veces uno se porta un ching mal, tú sabes, y después cuando no se la hacen, uno se siente mucho más mal y ahí como que salen más profundas las canciones. Bueno, ¿cuál ha sido el despecho más duro y cuál fue esa canción que salió de ese despecho? Cántanla. La canción que yo, que fue el despecho más duro, fue una que dice. Y dice, ya sé que por las noches tú no piensas en mí. Y entonces el coro dice, yo si te quería, lo debes de aceptar. Aceptar, 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 aceptar. Esa es la más fuerte. Pero fue dura el despecho, ¿no? Pero vea, le fluye todo así, rapidito. Esa fue una de las que más me dio ahí esa canción. Bueno, Luigi, ¿y por qué le interesa tanto el mercado de Colombia? Realmente, yo creo que, voy a decir algo profundo ahora. En Colombia hay muchas personas que sienten la música. Oh, sí. Aquí la gente siente mucho la música. En Dominicana, es mi país, pero allá la música no se siente tanto. Allá la música es como, es como más chiste, ¿sabes? Es como, no, 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 no. Y sale alguien, se quita una camisa, te enseña la barriga y esto con lo otro. Y tú te vas a reír. Sí, pero no es como tan esa música que uno como artista pueda transmitir algo que uno siente. Yo creo que este mercado es el adecuado por uno poder transmitir música buena. ¿Sí me entiendes? Porque no es que la música dominicana sea mala, sino que en Dominicana no hay como este tipo de conexión musical. Al menos con el género que yo hago. No, pero bueno, aquí obviamente la gente es muy exigente con la parte del género urbano. Porque pues usted me imagino que ya sabe que Medellín es como un campo donde nacen reggaetoneros y músicos urbanos por montones. Entonces, obviamente, la gente tiene desarrollado muy bien su oído y el sentimiento que usted nos dice. Exacto. Yo creo que quizás, bueno, no quizás, me siento preparado para poder entrar o mostrarle mi producto al mercado colombiano. Creo que la música que hago tiene suficientes características para introducirla aquí. Pero además lo que escuchamos con Tefreno, que es el tema que hemos oído hasta el momento, esto está muy marcable, muy diferente en lo que uno escucha a diario. En el reggaeton. En todas las propuestas que están haciendo. Gracias. Incluso voy a agregar algo en los videoclicks que yo estoy haciendo últimamente. Antes de volver, porque duré un tiempo sin grabar, antes de venir a introducir el proyecto a Colombia, me tomé un respiro pensando qué tenía que agregarle a los videos que no tenían. Y es como esa chispa de conectar al espectador con la imagen, de entretenerlo, de atraparlo. Porque hay muchos videoclicks que son, estamos cantando ahí, estamos ahí enseñándote la canción, pero decidí agregarle un poco de cine, como arreglarle una historia. No sé si... Podemos pasar otra vez el video de Tefreno, la miramos nuevamente. Sí, tiene como una especie de historia, que eso hace que el espectador se atrape. Entonces ya he venido agregándole eso, que también el tema que yo lancé, que se llama La Maquinita, con el artista que le comenté, que se llama Énfasis. Ese tema fue una locura cuando... ¿Está en YouTube? Sí, está en YouTube. Se llama La Maquinita. Sí, La Maquinita fue un... Comenzó como un concurso, hicimos un concurso, y andó Venezuela completo, República Dominicana, y parte de Estados Unidos. Fue un éxito ese tema también. Bueno, vamos a ver, te estamos buscando el video de La Maquinita. Bueno... Bueno, y mientras tanto, Luigi, ¿es la primera vez que viene a Colombia? Colombia, prácticamente a mostrar mi... ¿Su trabajo? Sí, sí. Pero de vacaciones, ha conocido a la gente, ha disfrutado de nuestra gastronomía, ¿lo ha hecho? Sí, me gusta mucho la comida colombiana. ¿Qué le gusta de la comida colombiana? Lo que más me gusta es como que aquí, o sea, como que todo está en su sitio, todo está bien organizado. Si llegas a un lugar, es más que la comida, es el trato. Pero la comida a veces, yo me confundo esto. Ah, mira, no es esto, es aquello, pues dame esto. Y cuando me lo dan, lo que me pidieron es mejor que lo que yo había pedido. ¿En serio? A ver, déjame pedir esto. Me ha pasado en varias ocasiones, sí. Bueno, sigue. No, incluso que en algunos restaurantes que yo he ido, yo así me quedo mirando y digo, wow, esto en Dominicana nadie lo puede comprar. Y sí, digo que en Dominicana no se puede comprar, lo veo aquí y digo, wow. Y es como que me sorprende. Me he sorprendido mucho estando aquí en Colombia. Bueno, Luigi, su tema, Te Freno, ya comenzó a sonar en la radio. Sí, ya. Ya lo escuché a Fortuestad, creo que en Oxígena, alguna emisora yo lo escuché y ya tenía muy buena recepción. Sí, ya ha tenido, gracias a Dios, muy buena recepción. Lo hemos agregado en Oxígeno, en los cuarentas principales ya va a comenzar a entrar la canción. Y creo que también el video está en rotación en Tigo. Ah, sí, 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 en Tigo Music, sí, 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 también. Bueno, y aquí en Colombia, fuera de hacer la promoción, conciertos, presentaciones. Ya estamos organizando con algunas marcas, algunas presentaciones. Precisamente mi equipo de trabajo me ha comunicado que esta semana probablemente tengamos una presentación. Entonces, por el momento creo que hay un 90% de probabilidades de que comencemos a hacer presentaciones. ¿Va a estar haciendo promoción únicamente en Bogotá o va a ir por todo el país? Vamos, comenzamos con la región de Bogotá, ya estamos agregando, vamos a comenzar, perdón, agregar Medellín y Barranquilla también. Bueno, vamos a mirar a ver qué otros temas tiene Luigi para sus presentaciones. En esta canción, como en el resto, también iba escribiendo la letra e imaginándose el video, las posiciones de las mujeres. No, ahí no. Ahí ya no. Porque ahí sí las consiguió bien voluminosas, ¿o no? Ahí se imaginaba. No, no. Este tema lo hizo el otro artista y yo le dije que hiciéramos un tema. Él me dijo, Luigi, mira, tengo un tema. Me dijo, mira, me dio las letras. Canta esto, canta esto. Me escribió la primera parte y ya la segunda la tenía yo. Y luego me dijo, mira, vamos a hacer el video. Entonces ahí sí yo entré en la idea. Y dije, ¿cómo podemos hacer este video? Porque este video tiene que ser un video sencillo porque es un video de diversión. Entonces me imaginé el escenario y me imaginé que podía llevar colores amarillos y esas cosas. Entonces armé el storyboard, que es como las imágenes y esas cosas. Y luego después que lo armé, se lo presenté a mi hijo de acuerdo, el otro artista me dijo, y grabamos el video. ¿Y el casting quién lo hizo? Él. Tuve que hacer el casting. ¿Quién hizo el casting? Yo tuve que hacer el casting. ¿Obrigatoriamente? ¿Se le tocó? Él me dijo, Luigi, tú no puedes mostrar mujeres así como bailando. Y yo le dije, hermano, es la maquinita. Tengo que hacerlo. Bueno, Luigi, y usted aquí en Colombia también va a hacer un concurso para su presentación del tema del cual estamos hablando. No la maquinita, porque ese ya se lo ganaron. ¿En dónde se ganaron el carro? El carro se lo ganó una dominicana porque era por rango de números, pero la venezolana ganó también mil dólares. Y el tercer lugar, que era un dominicano también, ganó trescientos. O sea, incluso, luego dimos quinientos dólares y a los que estaban participando porque el concurso se volvió demasiado extendido. ¿Y al que mejor bailara la maquinita? Al que mejor bailara. Y el que cogiera más comentarios, más likes. Ahí había millones de views. Bueno, entonces, ¿cómo va a ser la promoción de Tefreno? Tefreno, vamos, según lo que me ha comentado mi equipo de trabajo, estamos implementando, organizando, perdón, la estrategia de hacer el tema de la rifa para la copa. Algo similar como la copa. Y vamos a rifar elementos relacionados con la copa. Bueno, ¿cuáles son sus redes, Luigi? En mis redes me pueden contar como Luigi Bland en todas. Twitter, Instagram, Facebook, YouTube, Luigi Bland en todas. ¿Y ya comienzan, ya pueden comenzar todas sus admiradoras a escribir? Pues claro, que me escriban todas, no hay problema. Él es generosísimo. Él tiene el corazón grandísimo. Necesita seguir escribiendo canciones. Sí, claro. Además, como él mismo hace el casting. Sí. Ni siquiera le paga el casting, ¿no? Se sacrifica. Pues es todo. O sea, que lleva los títulos, canta y baile, pues, ¿por qué no va a hacer el casting? Sí, claro, estamos de acuerdo. Creo que ya en Colombia se me era más difícil hacer un casting porque aquí todas las mujeres son hermosas. Ay, 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 qué peligro. ¿Y ya fue a Medellín? No. A Medellín no ha ido todavía. Vaya, ¿por qué vean cuando vuelva? ¿No hablábamos si en Barranquilla o no? Sí, señor. Muy rico haberlo tenido aquí este ratico aquí en la calzón quitado. Muchas gracias, muchas gracias, gracias. El placer es mío. Bueno, pues ya lo saben, te freno y muy pendientes del concurso. Quiero que haga Luigi Brand con el tema, te freno. Él mismo va a hacer el casting y él va a entregar el premio. Personalmente. Personalmente. Gracias, Dios. Nosotros vamos a nuestra pausa de la hora, pero ya regresamos aquí en la calzón quitado. No se vayan. Ya regresamos con A Calzón Quitado. Ingresa a nuestro portal web www.radioonline.com.co Navega y entérate de las mejores noticias de Farándula y tus famosos preferidos. Deportes, estrenos musicales, teatro, cine y tecnología. Además, conoce a nuestros presentadores y entérate de todos los horarios. Disfruta de los videos más recientes y nuestros mejores contenidos. Conéctate con nuestro portal web www.radioonline.com.co A denunciar facilita la denuncia. Me robaron y denuncié. A mí me extorsionaban y decidí denunciar. A denunciar crece. Ahora usted puede denunciar más delitos, sin filas y en pocos minutos. Hurtos, falsedad en documento público y privado, estafa. Con su denuncia lo estamos logrando. Sigamos denunciando. Ingrese a la página web de la Fiscalía o de la Policía Nacional y siga las instrucciones. Una Fiscalía de la Gente. Por la gente y para la gente. Sexualidad sin censura en Radio Sexo. Los temas más candentes, secretos, revelaciones y consejos para hacer de tu vida sexual la mejor experiencia. No te quedes con las ganas de saber más. Radio Sexo, todos los jueves a las 7 de la noche, solo aquí en Radio Online. Envíanos tu nota de audio. WhatsApp Radio Online. 317-844-4644. Hola, ¿qué tal? Soy Esteban Jaramillo. Quiero invitarlos muy cordialmente para compartir con nosotros todos los lunes. Estamos acá en Radio Online. En Play, pasión por el deporte. Hablando de deporte a partir de las 6 de la tarde. Nos vamos a divertir, nos vamos a entretener, pero queremos dejar algo muy claro. Sin el oyente, sin el televidente, esto no tiene razón de ser. Y lo entendemos. Por eso lo vamos a compartir plenamente con ustedes. Noticias, controversias, hechos curiosos y demás. Todo en el deporte en Radio Online. No lo olviden, estamos acá, en Radio Online. Todos los lunes, Play, pasión por el deporte. Radio Online. HD. Estamos presentando a Calzón Quitao. Bueno, son las 3 de la tarde y aquí seguimos, acá el sonquita. Bueno, venga a ver que ustedes que están repletos de chismes, yo, mire, crema, ya ya no hablo más. Porque todo le toca a usted, Jaime, todo. Pero, negra, está bien. Estamos dando un chisme en este momento, pero bueno, arranquemos con otro que ya tenía aquí. A ver, ¿qué era lo que me iba a contar? Bueno, resulta que Mr. Black va a celebrar sus 20 años en Cartagena. ¿20 años de carrera? De vida artística. De vida artística va a celebrar sus 20 años y va a tirar la casa por la ventana. Él ya salió a decir que va a tener más o menos 30 personas en... ¿De chapeta? Sí, que va a tener 30 personas en escenario, que va a estar súper custodiado por la policía, que va a tener más de 150 personas de seguridad, más de 200 policías. ¿Va a ser? Es el súper concierto, él quiere hacer el súper concierto, pero lo que me contaron es que más allá de que él quiera celebrar estos 20 años, negra, de carrera artística, él lo que quiere es hacerle un jalón de orejas a los empresarios. ¿Por qué? Porque él se ha dado cuenta que a los empresarios les da miedo hacer conciertos grandes en Cartagena. ¿Y por qué les da miedo? Porque seguramente no es una plaza, no es un lugar fuerte para ellos. Entonces, solamente uno escucha Cartagena, solamente el concierto es concierto a fin de año. A fin de año, que es el que siempre hace Ricardo Leí. Exactamente, y no más. Entonces, él lo que quiere es como decir, aquí se va a hacer un gran evento, un gran concierto, la gente asiste masivamente y además no solamente la gente de la región, sino que él espera más o menos 300 personas de la gente del exterior. Ah, pero muy chévere. Sí, muy chévere. Entonces, él dice, yo con esto voy a demostrar no solamente que llevo 20 años de vida artística, sino que en mi ciudad se puede hacer grandes conciertos y que la gente responda. Esperar a ver cómo va. Bueno, para que le vaya bien porque no está como muy vigente que digamos, pero yo sí, ¿sabe qué? Yo no me la carteo nada. ¿No, negra? No, a mí no me gusta hacer la garta. Pero en esta oportunidad sí. En esta oportunidad también. A mí tampoco, negra, pero de vez en cuando, que uno le haga la invitación es chévere. No, venga, no, venga, ¿sabe yo por qué me voy a la cartear y yo si me lo la carteo? ¿Por qué, negra? Porque es que usted está hablando de Ricardo Leiva, ¿no? Sí. Pues le quiero contar que Ricardo Leiva va a traer a Colombia, a Bogotá, a dictar una charla, ¿sabe a quién? ¿A quién, negra? A Barack Obama. ¿De verdad? El expresidente de los Estados Unidos y la verdad es que yo sí admiro profundamente a este señor. Sí, señor. Profundamente. Ese es un evento en el que uno quiere ir. Por favor. O sea, que pasó de los conciertos a las charlas, pero pues. No, pero es una charla ganadora. Es que además, ¿quién no quiere? Bueno, no sé, obviamente él tendrá sus detractores y gente que no le gusta porque eso es lo normal. Sí. Pero, ¿quién no quiere ir a una charla de Barack Obama? Claro. A una conferencia de este señor. Bueno, pero hay que mirar a ver cómo son los precios y cómo será. No, yo cierro los ojos y miro para otro lado. Y llama, y dice, mire, ¿será qué? Y llama, Leiva, venga, Leiva. Usted no, ahí lo come eso. Yo le ayudo a servir los títulos. No importa, yo le ayudo a tener las puertas para que la gente entre. Óigame, pero sí o no es una noticia muy importante. A mí la verdad me parece muy chévere, me parece muy chévere porque es que son cosas, esas charlas le hablan a uno el mundo, le hablan a uno como el espectáculo. No, además el personaje que es. Por eso, entonces, es una persona que la tiene clara, que fue el presidente de los Estados Unidos. Ocho años en Estados Unidos. Entonces, él también tiene, sabe lo que va a venir a hablar. Presidente del mundo, porque usted sabe que el presidente de Estados Unidos es el presidente del mundo. Entonces, creo que es un evento muy ganador y la verdad sí hay que ir, lo que pasa es que por eso hay que mirar, porque yo había visto que tienen como paquetes de esa clase de charlas donde es en diferentes sitios. Entonces, eso vale como un ojo a la cara negra. Pues vale uno a la cara. No se le olvide que a Juan Manuel Santos, nuestro presidente. ¿Y este señor quién es? No sé. En el canal uno no sé. ¿Quién será él? ¿De Barack Obama? ¿Barack Obama? Bueno, en todo caso, Barack Obama es el primer presidente negro de los Estados Unidos, ¿no? Entonces, que esa es una de las cualidades y las bondades justamente de ir a una charla con Barack Obama, un tipo con el mundo en la cabeza. Sí, claro. Pero bueno. Venga, no es que le tengo otro chisme que hablando. Porque si ya estamos hablando de conciertos, yo también le tengo un chisme de conciertos. Pero entonces, échelo. Resulta que hay un personaje que está brincando de la felicidad porque solamente en cuatro días que abrió la boletería, ya lleva más del 50% de sus boletas vendidas. ¿De quién? Y estamos hablando de nada más ni nada menos que de Dancon. ¿Ah, sí? Exactamente. Sí, negra. O sea, él la verdad, él cuando reunió a los acordeoneros y todo, siempre hemos dicho que es un producto ganador. Sí. Y se ve reflejado en la venta de esta boletería porque el man ya tiene más del 50% de las boletas vendidas. Uy, pero impresionante. ¿Y dónde va a ser el concierto? Aquí en la arena. En la arena Movistar. En la arena Movistar. Entonces, imagínense, ya lo tiene después de cuatro días, casi cuatro días que abrió la boletería, ya las tiene casi más del 50% vendida la boletería. Y después nos alegra muchísimo porque se lo merecen que todos los cantantes nacionales e internacionales tengan éxito en boleteter y que la gente vaya a verlos. Sí, porque ese era el problema que teníamos años, pues, hace poco, el año pasado, que los conciertos se cancelaran porque la gente no asistía, negra. Entonces, eran grandes conciertos, grandes artistas, y de verdad se cancelaba porque la gente no asistía. Por falta de venta de boletería. Exactamente, sí, señora. Bueno, pues, nos alegra mucho que se reactive justamente ese renglón del entretenimiento en Colombia que grandes cantantes del mundo y también grandes cantantes colombianos de concierto y la gente los acompaña. Aquí está Silvestrico, ¿no? Sí, me estrago, sí, señora. Hágame el favor, espero que se le va. Cada vez, en las fotos que se saca, cada vez hay más pollo, ¿no? Porque cómo se ha seguido adelgazando. Sí. Y aparte de eso, porque ella entró al negocio del show business y entonces ya cuida la figura, ya cuida el ángulo, ya cuida el maquillaje y todo, para que se vea. ¿No se acuerda que aquí tuvimos a su diseñador personal? Sí, señor, al señor. A Guido Mantilla. A Guido Domínguez. Pero sabe que yo quería estar alqueando lo negra, vi una foto de él con el doctor Sergio Rada. ¿En serio? Y entonces él va ya a que le haga su tratamiento. No sé, yo estaba ahí cuando Rada está alqueando aquí al cantante, cuando me di cuenta yo si él ve ese con Sergio Rada. O sea, que entonces Sergio Rada sí le está secando toda la barriga. Le está secando porque es secador, pero sí él está ahí juicioso, ¿no? A ver, esto toca echarse una vueltica pronto, Sergio Rada. A ver si seca, es más bueno. Bueno, oígame, hablando de chismes, la que renunció a la presentación de Tu Voz Estéreo fue Alejandra Huitrago. Sí, señor. Y supuestamente Alejandra se va para los Estados Unidos a estudiar actuación. Ella siempre ha querido ser actriz, toda la vida ha querido ser actriz. Y entonces, o bueno, entonces pues me alegra mucho, ojalá que le vaya muy bien. A Ana, a Anita. No, no, no. A Alejandra, perdón, Alejandra. En su curso lo que pasa es que estoy aquí un poquito complicada porque resulta que tenemos aquí en nuestra videollamada al personaje del fin de semana. Ella es la cantante de Mujima Vallenata, Ana del Castillo. Así es de que a esta hora de la tarde vamos a saludar a Ana. Ana, ¿cómo estás? Hola, alegrita, ¿cómo vas? ¿Qué me cuentas? Te encuentras en Medellín, ¿ya? Sí, mi amor, ya. Bueno, Ana, usted definitivamente es el personaje del fin de semana. ¿Cómo se siente? Mi amor, me siento bien, gracias a Dios. Creo que ya estoy un poco más recuperada, ya puedo cantar. Ana, ¿le afectó de alguna manera su carrera musical el incidente del accidente que tuvo allá en Valledupar? Claro que sí, mi amor. ¿En qué sentido? ¿Qué le ha pasado? Claro que sí, porque los contratos, todo se cayó, las presentaciones en carnavales, mi salud también. Nosotros vimos el informe o la entrevista que le hicieron en la red este fin de semana. Y la verdad es que todo el mundo quedó impresionado con las fotografías de sus piernas. Uno nos explica a qué horas y por qué, si usted ha introducido un carro, se hace ese tipo de heridas. No, pues, la verdad, pues, quisiera mostrarle, pero, este, no me puedo decir. De todas formas, este, me siento mejor, gracias a Dios. Yo soy costeña, qué pena contigo. No te preocupes. Bueno, pero se siente mejor de salud y a nivel psicológicamente, ¿cómo se encuentra? ¿Ya se ha recuperado? Me siento mejor, estoy evolucionando en esa parte. Aunque no es difícil, no es fácil, la verdad. ¿Cuándo usted aterrizó de la gravedad de lo que vivió? Explico. Duré tres días en UCI, cinco días en total duré en la clínica de Ajo. Tres días en UCI y dos días en UCI. Pero eso es la parte física. Ya después hubo recuperación. ¿Cómo me muere? La parte física después hubo recuperación en la casa. O dos, este, tres veces a la semana en la pierna. La cara también. La construcción pulmonar que me dio. Terapia. Hasta exámenes por doquier. Pero, bueno, Ana, ¿qué es lo primero que usted pensó cuando se vio así, cuando se despertó y se vio herida? Cuando vio que todo lo que había pasado, ¿qué fue lo primero que pensó? No, el trabajo, el trabajo, primeramente la vida mía y pensar que la pierna no me iba a quedar igual, que no iba a poder cantar, que tantas cosas. Pensé que hasta no podía vivir más porque yo sentía que se me estaban acabando los sueños, la verdad. ¿Cuál es su máximo sueño, Ana? Mi amor, ser reconocida, cantante, que la gente se siente identificada con las mujeres en el vallenato, sin desmeritar a ninguna de mis colegas porque cada una tiene su esencia. Me encanta cómo lo hacen cada una de ellas y darle prioridad también a las mujeres que también pueden cantar. Ana, ya sabemos que usted va a lanzar próximamente su trabajo discográfico. ¿El tema cómo se llama? Se llama Ya es Mío. Ya es Mío. Y ese tema, ¿quién lo compuso? Omar Gélez. Omar Gélez, eso pues es ya garantía tremenda. Entonces, pues, al verazo traer ese tema. Ana, vamos a pedirte el favor que le digas a quien te está manejando la cámara que te ubique un poquito mejor. Hace tú de paso. Más que te cuadre mejor. Ahí, 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 ahí. Ahí estás perfecta, no te muevas de ahí. Estás perfecta. ¿Cuándo vas a lanzar este tema? Ya, después de... Hoy estoy aquí en Medellín porque estoy esperando el maestro Iván Calderón. De la autoría de Omar Gélez y la canción, como te explico. Y vamos a hacerle la mezcla ya este fin de semana. Este fin de semana ya puede hacerse el rodaje del video. Y ya sacarla lo más pronto posible, en mayo. Pero se habla que también hay una disquera que la quiere firmar. ¿Usted está interesada en tener disquera propia o quiere hacerlo por su propia cuenta? Mi amor, por el momento no me quiero enredar, aunque hay varias disqueras que quieren. Y de presentaciones, ¿cómo estamos? Súper bien, gracias a Dios. Ya desde el otro fin, desde este fin de semana comenzamos a tocar, pero ha sido una bendición de Dios. Bueno, Ana, ¿qué aprendió usted de este suceso que acaba de vivir y que ha sido tan fuerte? Hay que ser responsable, hay que dar a la suave porque... Hay que ser prudente porque la vida va primero que todo, la recocha, el ron, la fiesta. ¿Eso quiere decir que va a dejar de rumbear, de salir tanto? Sí, claro. O sea, en el sentido no de que deje de ser parrandera, de ser alegre, no. Pero tomar todo su debido tiempo con calma. Ana, usted dice las declaraciones que Dios dijo que había aceptado que le dieran unos cristales en un Gatorade. ¿Usted sabía a conciencia lo que estaba haciendo? No, la verdad no. ¿O usted pensó que eso era cualquier cosa? No, o sea, una persona no que te va a sentir bien hoy, que te va a sentir distinta. Yo, bueno, no le presté atención, ni supe en qué momento lo hizo, ni nada. Y yo no soy persona de tomar y no tengo necesidad de droga. La verdad que cuando tomo, tomo y sin necesidad de estar, tener otro motivo más para emborracharme o para pasarla bien. Ok, bueno, Ana, en este momento, ¿cuál es su relación exacta con Mindiola? No, 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 no. Tenemos, antes éramos amigos, ahora no tenemos ninguna clase de contacto. Cuando saqué la primera gira de medio, que supe apresuradamente, a mí me dio una crisis de nervios. Lleva tres días a salida de la clínica. Hablé con él ese día de la conferencia que se iba a hacer y quedamos en un acuerdo que él no cumplió. Y hasta rabia me dio, me sentí engañada porque uno en esa situación, después que uno sale de peligro, uno no puede venir a figurar y que, bueno, que Colombia se dé cuenta de que viene un sencillo de él porque el sencillo está figurando que... O sea, él es oportunista porque quería aprovechar lo que sucedió para él hacer un éxito a costillas de toda esa tragedia. Sí, imagínate que antes de la... Yo me acuerdo que antes del accidente tenía 37 mil seguidores. Ahora tiene 100 mil seguidores, más o menos. No sé cuánto tenga ahora. Y te digo algo, los padres de él son pastores. Su hermano es mi amigo, mi colega. Él no tiene nada que ver con esto porque es culpable en mi fe, ni su hermana tampoco, ni su familia tampoco. Dije yo que, pues, la familia es la que sufre al final del día. Y decidí conciliar, decidí dejar las cosas en paz, no me dieron plata, no me amenazaron, no tienen videos míos haciendo cosas indebidas ni nada. Entonces, hicimos un trato de que él hacía su vida, yo hacía la mía, que no sintió hablar de temas, que cada uno por su parte no lo cumplió, figuró en redes sociales que iba a declarar semejantes cosas. Y dijo su verdad, pero su verdad va, o sea, es en contra de la misma. Yo soy la que estaba, la que estoy herida todavía, porque mi herida todavía, todavía completamente, no han cicatrizado. Yo soy la que está todavía incapacitada. ¿Cuántos días, Ana, le dieron de incapacidad? 25 días. Un mes. Bueno, ¿y qué hace por allá moviéndose como un ringlete? Porque dice que ha tenido una agenda muy, muy, muy activa de este fin de semana. Se le van a abrir heridas. No, ya, este, ya este fin de semana puedo, gracias a Dios. Ya los toques, ya, pero me toques ponerme pantalón, amiga. Pero, claro, mientras se recupera, recupera la piel otra vez. Sí, pantalón, puro tenis, porque no se vean los raspones todavía. En la cara sí se ha mejorado más. Pero, ah, te, ay, que después no me vea. Harta base, ¿no? Harta base. Harta base. Y en la mañana no puedo salir tampoco, que me caiga la exposición del sol, porque se me puede manchar la piel, me dijo el médico. Ok. Pero, bueno, Ana, cuando hiciste las primeras declaraciones en prensa, había el rumor de que no tenía, que tu mamá se puso ahora contigo, que no tenía muy buenas relaciones, por lo que le dijiste. ¿Cómo va esa relación? Ahora, ¿qué piensa tu mamá de todo el caso? ¿Y tú qué hablas con ella? No, mi mamá, mi mamá y yo somos muy unidas. Tenemos buena relación. Vea, ¿van a poner la demanda, Ana? Ahora sí van a poner la demanda. Claro, claro que sí, eso ya lo arreglan los abogados, porque la verdad, y esto es un tema que se salió de control. Y a mí me atacaron mucho en redes sociales, que por mujeres como yo, había mujeres maltratadas, violadas, asesinadas. No, el feminicidio, muchas seguidoras dejaron de seguir, muchos seguidores, porque yo iba a quedar callada. Pero bueno, era el momento de hablar, porque si yo no hubiese hablado en esa entrevista, él se hubiese quedado, hubiese figurado el rey de la película. Eso es cierto, totalmente cierto. Además, me imagino que este hecho la hizo reflexionar un poquito acerca de la responsabilidad de ser personaje público, Ana. Claro que sí. Y no imaginé tanto apoyo de las personas, la verdad. Bueno, a mí me contaron que usted tiene muchos seguidores en México, a través de las redes. ¿Eso es cierto? Sí, me escriben bastante de México. Exacto. Estamos próximos a ir allá. Ustedes van a ir a México, ¿cierto? Sí, este año, con el favor de México. Vamos a confirmar que sí todo. Bueno, hablemos ahora. ¿Qué se ha comunicado, Juan, con usted, desde el momento que salió el programa, este pasado sábado? No, no. Incluso hubo un problema sobre la de, ¿cómo te explico? La cámara, la mayoría de cámaras, la ponen solamente para revisar, la cámara estaba desconfigurada. Con eso se agarró que el video era completamente falso, que porque decía 15, que porque fue el 20. Pero un funcionario de la fiscalía no se va a meter en problemas y tampoco va a echar mentiras acerca de un tema donde yo lo sentí. Y antes de que me dieran este video, yo dije que me había pasado el carro, me había retrocedido, me había agarrado para adelante. Entonces, no puede ser tanta casualidad. Porque la pregunta que todo el mundo se hace es, ¿por qué la arrastró? ¿Cómo la arrastró para que usted sufriera tantas lesiones y hubiera perdido tanta piel en su rostro y en sus piernas? Nosotros estábamos en una calle destapada, en el barrio La Esperanza. Y él salió a orinar, primero él salió a orinar y yo después fui a orinar atrás de la camioneta. Y él retrocedió el carro. Las intenciones no las sé, porque la verdad nosotros no estábamos peleando. Ok. ¿Ustedes tenían alguna relación fuera de amistad? ¿Eran pareja, eran novios? No, no. No, siempre amigos. Siempre amigos, incluso él tenía a su novia y todo. O la tiene, no sé. Ana, ahí se alcanza a decir que usted era novia de Saúl Alemán, ¿es verdad? En el pasado. Que Saúl Alemán había sido entonces. Ah, claro que Ana le estaba poniendo los cuernos a Saúl. No, no, no. Con Juan Mindiola. No, nosotros terminamos, nosotros terminamos el año pasado. ¿Y ahora con quién estás? Con nadie. La pillamos, la pillamos. ¿Con quién estás saliendo? Pero sí, todos lo saben, ¿no? Ah, pero lo vamos a averiguar, Ana, lo vamos a averiguar. Porque esa cara y esos ojos, eso quiere decir que sí. No, no, mi amor, ya no. No tengo a nadie todavía. Ah, bueno. Ok. Bueno, Ana, ¿qué más? Independiente de lo que nos dijo ahorita, de que uno tiene que tomarse la vida con suavidad. ¿Qué más, por ejemplo, le puede usted decir a toda la cantidad de seguidoras, porque usted es una persona muy jovencita, apenas tiene 19 años, que quieren vivir la vida a toda velocidad? No, la verdad que fue una mala decisión. Yo, como dije anteriormente, peleé con todo el mundo ese día como nunca, y mira lo que me pasó. La verdad que no se lo deseo a nadie lo que me pasó a mí. Es muy feo, la verdad, estar en una silla de ruedas sin poder caminar, o estar en UCI con un respirador mecánico, y que tenga la dicha y la suerte, gracias a Dios, de poder hablar aquí, para mí es mucho. Ok. De esta experiencia, ¿podemos de pronto, más adelante, verla reflejada en alguna canción suyana? Claro, mi amor, ya viene una canción, mi primer sencillo, que se llama Ya es mío, de la autoridad de Omar, como te estaba hablando. Y me parece una canción que les va a gustar, sensacional, le están viviendo las mujeres. Hoy en día, no significa que la historia de la canción lo vaya a hacer yo, no soy así, se trata de un hombre casado, pero que la mujer lo conquista y todo. Se llama Ya es mío. Pero venga, Ana, cántanos un pedacito. De la canción nueva. Sí, de la canción de Ya es mío. A ver, tali. Usted no supo enamorarlo, fue necia y compulsiva, se lo soy agresiva y le amargo la vida. Usted, como me pide que se lo devuelva, prefiero que me trague la piel. Se lo daría solo si él no lo pusiera, pero me temo que usted tiene un gran problema. Ahora puedo cantar toda la canción. Oiga, pero está buenísima, Ana, está buenísima. Bueno, este es el primer tema. Margele, ¿tiene todo listo? Bueno, es el primer tema. Ya, mi amor, falta grabar el video, que hagan la mezcla de la canción negra. Yo sé que tú y yo nos las vamos a beber, pero más adelante. Bueno, Ana, hablemos ahora un poquito acerca del concierto en Bogotá, porque pues obviamente esto fue un incidente doloroso, pero que de alguna manera le sirvió para mostrarle a Colombia y al mundo que tenemos una cantante espectacular de música vallenata. 11 de mayo, Martílde Lina, con el favor de Dios. Oh, mejor dicho, ya. Ya casi. Ya casi. Estoy muy emocionada. Bueno, ¿y en Medellín qué más están haciendo? Cuéntenme por qué anda usted, creo que no se ha bajado de una, o sea, jaja de una y se sube a la otra. Y eso que no se puede mover. ¿Cómo, cómo, cómo? Me entendí. Es que se va, que viene a Bogotá, le dio una entrevista, se fue para el aeropuerto, llegó a Valledupar, o ya está en Medellín, ¿qué más tiene que hacer? No, ya comenzar a mezclar la canción, como te estoy diciendo, con el maestro Iván Calderón y un genio que me dio la canción, Omar Gélez, y ya devolverme a Valledupar y ahí así ver en qué sitio o en qué ciudad se va a hacer el rodaje del video, ya es mío. Ok, ¿y ya tiene otras canciones vistas, escritas, o de pronto negociadas con algún escritor? Yo le voy a decir algo antes de responder esas preguntas. A ver. Ay, me tiene una tembladera en esas manos. ¿Y por qué? ¿Por qué? ¿Qué hace? Tranquila, tranquila. No tiene teléfono y yo me veo de este lado de los... Entonces, ya ahora sí. Ah, bueno. No, dígale al señor a quien le maneja el teléfono que se quede quietecita y verá que es más sencillo. Que no respire. Que no respire. Ana, a mí me contaron que usted iba a estudiar en la universidad, o estaba estudiando en la universidad y que se había retirado por dedicarse únicamente a la música. Sí, sí. ¿Qué estaba estudiando, Ana? Psicología. ¿Psicología? ¿Y cuántos semestres alcanzó a hacer? Dos. ¿Y estaba estiando en Valledupar? Sí. ¿Y cuándo tomó la decisión de retirarse, estudiar en la universidad para dedicarse a la música? Oh, muy, muy complicado. Entonces, a veces hasta un martes, un miércoles me tocaba viajar. Todo que la plaza mía es por allá, por Pucuta. O sea, y antes no, no pagaban piquete en avión y esto me tocaba bus. Porque sabes que todo es un proceso. Y dije, no, me voy a dejar volver loca. Pero, ¿piensa en algún momento la vida retomar la psicología o no? Sí, claro. Hay que tener dos cosas ahí por si acaso, ¿no? Es más sensato. Y además para que conozca a la gente que la rodea. La psicología le ayuda mucho, ¿no? Ana, ¿y usted ha llorado mucho después de todo el incidente, del accidente? Uy, al comienzo para mí es traumático. Entonces me decían, no puedes levantarte porque te puedes caer, no puedes apoyar la pierna. Yo me frustraba porque me tocaba hacer necesidades. Le dice ahí en el valle, un paz. Uy, eso fue para mí horrible, horrible. Después de que uno, yo era floja, en el sentido de que ven, búscame esto, ayúdame con esto. Y yo quería ir al baño a orinar sola. Ahora sí quería ser autosuficiente. Exacto. ¿Cuándo no podía? Es que el ser humano tiene y a la vez no tiene. Uno a veces deja agradecido con lo que tiene. Y cuando ya uno experimenta cosas, ahí sí se viene a dar cuenta que es necesario, es necesario hacer las cosas, valorar. Ana, está surgiendo una nueva generación, o no una nueva, una generación de cantantes de música vallenata. Hasta el momento la única que figuraba era Patricia Tegrán. La punta de esa generación es usted. ¿Qué le han dicho las demás integrantes, cantantes de música vallenata, las acordeoneras, todas ellas? No, no he tenido problemas con ninguna de mis colegas. Las admiro a todas. Cantan muy bonito porque usted sabe que para los gustos los colombianos. Cierto. Sí. Y algunas tienen, son más parranderas, otras son más románticas. Pues yo me destaco más en lo romántico, estilo Giancarlo Centeno, Fabián Corrales. Pero las admiro a todas por igual. ¿Y piensa ser de pronto alguna mezcla importante el vallenato o fusionar con algún otro género? Claro, claro, se puede hacer sin quitar las raíces natas del vallenato. Hay gente que todavía no lo entiende, que saca canciones de antes, saca música vienes que ya la gente está actualizada y ya lo que explican ya no es lo mismo de antes. Ya ni se graba igual como antes, la tecnología ha cambiado bastante. Pero se asemeja, se puede hacer una fusión donde no se pierda la esencia del vallenato. Ana, hablemos un poquito de los temas que han sido éxitos en su voz. La mayoría pues obviamente son cover, ¿no? Sí, he interpretado canciones de todos los artistas vallenatos. Por ejemplo, de Yanka, como te explico, Fabián, Beto Zabaleta, Maestro Iván Villazón, Jorge Oñarte, Diomedes Díaz. En esta oportunidad, gracias a Dios y gracias a la oportunidad que me da el maestro Iván Villazón, graufero que va a dúo con él. Ok. ¿Y cuál canción es? Que la cante, ¿cierto? Que nos cante un poquitico la canción. ¡Qué poderosa voz! Ay, nada podrá controlar mi locura por ti, solamente te beses a ti, y aunque peleemos, jamás te engañaría. Y yo no entiendo a veces cómo te soporto cuando te pones cansona, y que estén andando con otra, me provoca alargarme pa' china. ¡Pachina! 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 Eso está bien para dedicar esa canción. Pero bueno, Ana, el mundo del vallenato es un mundo machista. ¿Como mujer ha sido difícil sobresalir ese mundo del vallenato, o le ha sido más fácil por ser mujer? Ay, sí, los comentarios y que, no, que si cansa vallenato, te gustan las mujeres. Porque es que así, la lengua de la gente, hasta las mismas mujeres lo atacan a uno. Y uno como mujer tiene que apoyar. Todos como mujeres tenemos que apoyar, su amén. Carrera vallenato. ¿De quién lo ha recibido? ¿Cómo? ¿Quién le ha dado el consejo más importante para su carrera como vallenato? El consejo. ¿Quién le ha dado un consejo? ¿Qué artista o algo así? Ah, este, los maestros que lo representan a uno. Ya te dice. Concho Zuleta. Concho Zuleta también lo admiro mucho. El maestro Concho Zuleta. No, que me ajuicie que... Que se ajuicie. Que se ajuicie. Que me ajuicie una cadencia, que tanto bonito, que deje de tanta recocha. Yo soy una mujer muy extrovertida. Eso es absolutamente cierto. Vamos a hacer una pequeñísima pausa, Anita. No se nos vaya, porque ya regresamos para nuestras últimas preguntas. Dale, mi amor. ¿A qué esperes? Ok. Ya regresamos con A Calzón Quitao. ¿Tiene un problema y no sabe cómo resolverlo? David Matiz, abogados y consultores, pone a su disposición servicios de asesoría legal. Comprendemos su situación, definimos su problema, aclaramos las implicaciones y generamos soluciones. Establecemos una conexión íntima con los sentimientos de nuestros clientes y comprendemos sus necesidades mejor que ninguna otra firma. Porque en el mundo actual, todos debemos contar con un abogado experto al alcance. Contáctenos, 300-666-6388 o www.matizabogados.co Estamos presentando A Calzón Quitao. Bueno, estábamos en conversaciones con Ana de Castillo, la cantante de música vallenata, que hasta el momento es la gran promesa de las mujeres en este canto. Obviamente ya viene a emparejar a Patricia Teherán y después la cara de esta nueva generación. Así es de que regresemos donde está Ana de Castillo para hacer las últimas preguntas. Mi Jaimito, adelante Ana. Hola, mi amor, otra vez. Sí, Ana, hablemos un poquito cuál es el tema de música vallenata que más le pido cuando usted está en consierto. Una canción de Fabián Corrales que se llama Sigo Esperando. La canción, pero que va de Villazón, también me la piden mucho. Canciones como Mañanitas de Invierno, la de Patricia Teherán, tarde lo conocí y me dejaste indignada. Son varias, mi amor. Bueno, Ana, y a usted ha comparado mucho con Patricia Teherán. ¿Eso le molesta, le agrada? ¿Qué siente? No, porque Patricia Teherán es el molde de las mujeres en el vallenato. No, no me ofende, más bien me halaga. Ana, ¿usted está o siente algún temor de estar otra vez en Valledupar después de que ha hablado tan claramente, de que ha dado esta muestra de madurez a pesar de su juventud y de decir, no, no me quedo callada, sino que hablo? ¿Que de repente la puedan amenazar o la puedan molestar en una sociedad tan machista como es la de Valledupar? Mi amor, fíjate que los comentarios me los hacen, me los hacen de cuentas falsas o cuentas que yo no conozco. Lo que venga una persona a atacarme en Valledupar, a hablarme, a decirme que tú eres esto nunca, no, no me han amenazado, nada. ¿No siente un poquito de miedo, Ana? No, mi amor, no. ¿Para nada? No siente un poquito de miedo. ¿Cuántos conciertos tienes ya firmados, Ana, para lo que viene del año? Bueno, yo no sé tanto de esos contratos porque eso lo maneja mi mánager, Jaime, y me diga, oiga, dígame, ¿cuántos hay, oiga? Jaime, dígame. Como veinte. Y ahorita se le triplica la cantidad, ¿o no? Por favor de Dios, por Dios, todo se puede, ¿o no? Bueno, lo que sí le decimos, Ana, es que siga adelante con firmeza, que no se deje convencer de que retire la denuncia. ¿Cuándo me vienes a visitar, negra? Allá me sacan a patadas de Valledupar, por favor, ni tú no supieras mis antecedentes. ¿Cuál, Ana? Yo también quiero saberlo, Ana. Ay, no, yo tengo, por ejemplo, cuando digo cosas que a la gente no le gustan, entonces inmediatamente me empiezan a decir cosas desagradables. No, Ana, la verdad es que felicitas a todos. Yo tiene que ir con el vallenato, ya te espero. Allá nos vemos, allá nos, claro que sí. Y la verdad es que todo el mundo surge de las risas como el ave fénix, eso ya fueron muy corticas, que fueron del accidente. Y pues tiene un futuro absolutamente promisorio, entonces, ahí sí, como dice el refrán, adelante. Y juicio. Exacto. Y juicio, como le dice el maestro Villazón. Ay, gracias a todos, la verdad, por la oportunidad. Les mando un beso a cada uno de ustedes. Claro que sí, y esperamos tenerla aquí en nuestra mesa de trabajo cuando venga en concierto en Matilde Lina, el 11 de mayo. Muy pronto, mi amor. Con mando un beso, le mando un beso. Claro que sí, Ana, y muchas gracias por habernos atendido. Gracias a ti. Bueno, ahí tenemos a Ana del Castillo recuperada, una mujer que echó para adelante. Me quedo, pues, llorando sobre la leche derramada, sino esto sigue. Con una fortaleza grande, mejor dicho, con la frente en alto, y ahí sigue cosechando éxitos, porque como dijo, ya tiene muchos conciertos, y yo sé que ahora en adelante le van a llevar muchos más. O sea, este año va a ser de puro trote. O sea, que cuidarse de verdad esas heridas que tiene para que pueda cumplir con todo. Hay que ir al señor Juan Miguel Viola. Después de todas las mentiras que inventó. De que era que todo se desaparece como si fuera magia, pues, del carro. Ay, qué tal. Como si fuera Harry Potter, una cosa así. La otra no está mirada. Sí, sí. Bueno, eso se lo cree él, y no solamente él. Bueno, mis amores, sigamos aquí. Acá son quitados con más chimesitos, mi querido Jaimito. Pero vamos a una pausa de comerciales negras. Sí, hacemos una pequeñísima pausa y ya regresamos. Bueno. Ya regresamos con Acalzón Quitao. Variedad, moda, música, invitados y temas de interés todos los miércoles en Marilyn a las 12. Un espacio donde podrás aprender desde la perspectiva de diferentes personas. Todos los temas que son tendencia con Marilyn Patiño. Marilyn a las 12, solo en Radio Online. Ingresa a nuestro portal web www.radioonline.com.co Navega y entérate de las mejores noticias de Farándula y tus famosos preferidos. Deportes, estrenos musicales, teatro, cine y tecnología. Además, conoce a nuestros presentadores y entérate de todos los horarios. Disfruta de los videos más recientes y nuestros mejores contenidos. Conéctate con nuestro portal web www.radioonline.com.co Cuando decimos la verdad, no hacemos trampa en el colegio ni decimos mentiras. ¡Estamos siendo correctos! Pero cuando decimos mentiras, nos copiamos en los exámenes. Estamos siendo corruptos. En todo lo que hagas, siempre pregúntate, ¿eres correcto o corrupto? Eso no se hace. Eso no se hace. Conéctate con las redes sociales de Radio Online. En Facebook, somos Radio Online Colombia. Síguenos y disfruta de nuestros Facebook Live. En 140 caracteres, te contamos todo en Twitter, arroba Radio Online Co. Y en Instagram, encontrarás las fotos e historias de los mejores momentos del día. Síguenos como arroba Radio Online Co. Todos nuestros contenidos en tus redes favoritas. Radio Online HD Estamos presentando a Calzón Quitao. Con efectos digitales, con extraterrestres y con toda la vaina, ¿no? Sí, señora. Bueno, aquí vamos a saludar a esta hora de la tarde a Yoba Toro. ¿Cómo están? Bien, aquí bailando. Ah, esa es la sabrosidad. ¿Eso se trata o no? Esa es la idea, que la gente contagie porque estamos en la película. Estamos completamente de acuerdo. Hablemos de este boom, boom, tsunami. Bueno, tengo una canción que se desprende de un mixtape que se llama El Arsenal. Sí. Es una recopilación de, no sé, seis, siete temas que yo tenía cuando ya me lancé como solista. Y los, bueno, quisimos recoger como esos temas y lanzar otros temas nuevos. Y eso ya es una referencia muy diferente a lo que yo venía haciendo desde, no sé, hace mucho tiempo, del 2005 con la gente de Marjeles, que era mi fusión, pues, de vallenato con reggaetón, que fuimos los pioneros en inventarnos esto del vallenato con reggaetón. Pero ya era hora como de mostrar la faceta mía de Barranquilla, de la costa, del sabor, de la discoteca. Se aburrió del vallenato, ¿verdad? Se aburrió del vallenato. Yo creo que ya la gente me lo pedía, porque yo soy una persona demasiado extrovertida y la gente, tú eres loco, tú eres una persona que siempre está con esa energía grande, queremos la música de tu esencia. Y, bueno, yo vengo de los barrios en Barranquilla, donde se escuchaban con los picó y la champeta y toda la película. Y yo quería era montar algo como ya más íntimo, más propio, más de Lloba Toro. Y, pues, bueno, nace esta canción que en unos viajes de unos shows que tuve en Paraguay, limita mucho con Brasil, hay muchos brasileros. Y tuve la oportunidad de ir a discotecas fronterizas en Brasil, y en Brasil también. Y me alimenté como, no sé, analicé mucho el funky brasileño. Y el funky brasileño tiene un estilo que es a bailar, y a bailar se dijo. Entonces, yo creo que tomé elementos, no quería hacer algo como muy parecido, y tomé elementos, los colores como de los sonidos del funky. Y le dije a mi productor boxe, vamos a hacer algo loco, y eso siempre se me sigue en las parrandas. Entonces, nos metimos en el estudio y comenzamos a hacer, y yo le dije, quiero algo así, así, pero lo vamos a cantar en portugués. Y me dijo, pero ¿cómo así? Y tú sabes hablar portugués. Yo le dije, es un falo poquinho. ¿Pero ese poquinho es cuánto? Me dicen change y un poquinho mejor. No necesariamente, ¿por qué no sirve o no? ¿Por qué no sirve o no? Y llamamos a una amiga en Sao Paulo y me dijo, bueno, listo, yo te escribo y te voy a decir cómo se pronuncia. Pero ella lo decía también. Final movement, that track, in town. Porque es muy musical. Sí, in town, esa suabunda, cachinha mi porchi. Y yo decía, wow. Y otra vez, otra vez. Final movement, that track. Pero, ¿y ese tiempo cuánto duró ese aprendizaje del portugués? No, el aprendizaje fue en la noche. O sea, nosotros empezamos a producir la canción como a las seis de la tarde, terminamos a las dos de la mañana, el tema estaba listo, cantado y todo. Lo que pasa es que yo tengo un poco, se me hace un poco familiar porque tengo muchos amigos. ¿Brasileños? Y algunos futbolistas también que jugaron. Entonces, todos me ayudaron como a, y ella me mandó, a mí me gusta el portugués, me encanta, no sé, el idioma es algo como muy sensual. Y yo dije, bueno, vamos a hacer algo diferente, el coro en portugués y, y bueno, me lo mandaron, lo canté y lo canté hasta que le mandé, yo creo que aprobé el examen y ella me dijo, está perfecto. Se escucha colombiano, pero bien pronunciado, entonces la gente le va a gustar mucho. Como cuando un brasilero habla en español y se escucha bien. Por lo menos la sensualidad le quedó. Eso. La más importante. Sí, lo más importante es la sensualidad. Bueno, ¿y cómo le ha ido justamente? ¿Cuándo presentó el tema? Pues bueno, el tema tiene poquito, tiene por ahí diez días, diez, quince días que salimos, pero lo que pasa es que, bueno, lo digo aquí, hemos tenido un poco inconvenientes por el video, un poco, para mí el contenido está normal. Porque he visto videos realmente de artistas grandes que están en una, pues, pesados, pesados. Sí. Pero, bueno, nosotros los pequeños nos toca así esperar que la gente como que, no, que el tema está muy bueno. No, pero a mí sí me parece el video súper chévere. El video está chévere y la canción está súper pegadora. Es que lo que intentamos fue hacer mucha arte. O sea, trabajamos con una empresa que se llama Vortex y nos dijo, no, pero el video, antes vamos a meter colores, neones, arte, y, pues, bueno, no sé, para... El neón se destaca mucho porque además me parece ver por ahí a una marimonda, una cosa por ahí. Sí. Una marimonda de neón. Algo requirieron bien neón. Una marimonda de neón. Lo que pasa es que nos quisimos hacer algo loco y esta empresa, bueno, esta productora, el Sebastián Valencia, que es el director, nos dijo, ¿Quieren algo loco? Vamos a hacer algo loco. Tengo, gracias a Dios, tengo grandes amigos, estos amigos se llaman Ultrabit. Es un DJ y hacen un show espectacular de DJ con lanzallamas y ellos con esos disfraces nunca habían salido en un video y me dijo, yo nunca lo he hecho y no me gusta, pero por ser tú vamos a hacerlo, vamos a hacer algo divertido, más los bailarines, más toda la gente que estuvo en el video. Yo creo que hicimos algo interesante para la gente y, pues, bueno, mi hija que tiene cuatro años, enamorada y baila porque quiere quebrar el esqueleto ahí bailando, le gusta bailar mucho. Y yo creo que, bueno, no quisimos pasarnos como de piña, como decimos nosotros vulgarmente con el video, pero bueno, muchos medios sí lo han tomado, sí, pero bueno, vamos para adelante. Gracias a Dios, bueno. Pero lo importante es que hablan del video, amiguito, y de la canción, que no es desapercibida. Sí, sí, porque la canción, bueno, nosotros no hacemos música para nosotros, mi productor y yo, sí, siempre queremos, nos imaginamos a la gente en la discoteca bailando, sudando, pegadito, sabroso, al flow, al flow de la costa, entonces tú sabes cómo es, ahí le metimos. Pero bueno, el arsenal que es el disco completo, ¿cuántas canciones trae y fuera de este boom boom tsunami, qué más trae? Bueno, es un mistake, como te dije, recopilé varios temas, inclusive el año pasado lanzamos una canción que se llama Yo No Te Olvido, junto a Daniel Calderón, que es mi compadre, hicimos ya como que el punto referencia a lo que yo antiguamente era vocalista de la agrupación La Gente de Omar Jélez, yo dije, bueno, me voy a lanzar como solista, quiero que la gente... Y no quiero ser nada el ballena, porque la gente... Pero guarda un poco, le mete un acordeón, porque quería que recordaran lo que yo hacía con esta canción, Y chao amor, y que te vaya bien, y no llores que de nada servirá, chao amor, espera otro tren, porque el mío no tiene cupo ya... De esa canción, que fue un éxito total, nacional e internacional, trabajaba con Omar Jélez, que fuimos los que nos inventamos, como te decía, el ballenato y reggaeton, entonces yo dije, ya me voy a lanzar como solista, Voy a darle referencia a lo que es el ballenato, que nos inventamos, y quien más, que con Daniel Calderón, mi compadre, uno de los grandes exponentes del ballenato, y ya yo para ponerle la parte urbana, y de ahí en adelante, el año pasado dije, bueno, voy a comenzar a soltar la música que me encanta, la música discoteca, la música sensual, y bueno, están canciones como Carita de Brava, canciones como... Tiene una canción que se llama Sin Amores, que es con una... Me di la oportunidad de tener una amiga de Bucaramanga, que tiene una voz... Ah, yo pensé que tenía una relación... No, no, la conocí una gran amiga, tiene un talento impresionante, se llama Mafe Álvarez, de Bucaramanga, y nos inventamos una canción que se llama Sin Amores, entonces la canción ha tenido una aceptación hasta rara. Cante, cante Sin Amores. Si nos gustamos, no tiene que ser amor, si nos miramos, fue solo una conexión, ay, no necesitamos de una relación, si ya sabe pa' dónde vamos, vamos allá, más tarde nos encontramos, nadie más... Yo no sé qué, yo no sé la actora se extravió en el Vallenato. ¿Cierto? O sea, ¿en qué momento fue a hacer Vallenato? Cuando lo suyo definitivamente se va, ¿eh? Sí, yo empecé en el 2000, en el movimiento urbano en Colombia, cuando habían artistas que habían salido como Latin Dreams, que era el pionero de todo el género urbano en Colombia, y nosotros éramos referentes de Barranilla, y éramos reggaetón. Lo que pasa es que apareció Margele en el 2005, y yo necesito dos pelados que le metan a esto, vamos a hacer una fusión de Vallenato y reggaetón. O sea, que usted andaba desocupado, desempleado, no sabe decir la verdad. O no sabe decir no. La verdad, nosotros estábamos haciendo mucha referencia en la costa, y nos estábamos dando mucho a conocer, pero bueno, nos aparece este señor y nos dice... Y mire qué señor, ¿no? Sí. Casi nadie, pues. Una insignia del Vallenato, y dice, vamos a meterle por aquí. Y nosotros nos arriesgamos y le dimos, y claro, Chau Amor en tres, cuatro meses era número uno en todo Colombia e internacionalmente. Y yo, bueno, nosotros nos fuimos por ahí, y seguimos hasta que la cosa se rompió, nos siguió más, cada uno por su lado. Lastimosamente a mí, bueno, por cuestiones de la vida, tenemos que trabajar. Yo dije, bueno, aquí no hay más nada que hacer, esto se acabó, yo me voy y pedí trabajo. Me fui con Pipe Calderón, que es mi hermano también, es decorista. Luego pasé a ser decorista de Raycon durante tres años, y luego terminé siendo decorista de Nicky Jan durante tres años. Pero dije... La carrera. Ya no más. La carrera musical. Ya no más. Y yo no más, me voy por lo de Joe Atoro. Pero más con Nicky Jan, te lo aprendieron mucho. Sí. Muchísimo. Viajé el mundo entero, y yo creo que no solo a nivel artístico, sino como de empresa, a nivel personal, también crecí mucho. Aprendí cosas buenas, cosas malas, y yo dije, no, ya es hora de que yo atorcelarse, yo no me voy a quedar con esa espina. Yo sé que tengo talento, sé que tengo una experiencia grande, soy compositor, soy productor. Entonces yo dije, no voy a aprovechar todo esto. Aparece el señor Rafa Lafe, como le decimos nosotros, como dice Jesse Uribe. ¡Rafa, Lafe! Entonces nosotros aparece este señor con mano de obra y nos dice, ¿qué tienes para mí? Pero yo tenía una cantidad de temas. Yo dije, bueno, tengo el arsenal, tengo esto. Vamos a trabajar, me digo, hágale. Vamos a echar para adelante con mi manager, Jaime Gómez. Entonces empezamos a trabajar muy fuerte, yo creo que fueron dos años largos trabajando, haciendo mucha música, recopilando mucha música, sacando temitas en las plataformas digitales, que es lo que se está moviendo fuertemente ahora. Y pues bueno, no, aquí ya desde el año pasado que lanzamos, yo no te olvido, Juntani, El Calderón. Yo creo que dijimos, bueno, ahí viene el arsenal, hermano, y vamos a darle con Bum Bum, empezando el año. Y yo creo que vamos bien. Y vamos bien. Y van bien. Bueno, Jóval, entonces, hay que decirle que invite a todos nuestros seguidores en el mundo entero a que lo vean en sus redes sociales. Claro, aparezco como arroba Jóval Toro Music. A ver, pero si sale por acá, ¿dónde está esta? Ahí, muestra la casa. Bueno, la carátula es esta, para que vean que está en la película Jóval Toro Music, que es el arsenal. Y aquí está todo el misstake. Y pues bueno, nada, arroba Jóval Toro, vas a encontrar todo. Yo soy una persona muy abierta, no soy tampoco de la locura ahí, porque tengo familia y yo respeto mucho mis cosas, pero si vas a encontrar todo acerca de Jóval Toro, y pues bueno, en las historias son un poco locos. No importa, pero ahí estamos, en la película. Porque le conoces la carrera, por favor. Jóval, muchas gracias por visitarnos. No, gracias a ustedes por la invitación. Se le cambió totalmente de look, de actitud, de género. Se volvió negro y todo. Yo era pelonero, entonces me volví Sayayin, después el Sayayin paseaba el pelorroyo, quitamos el paro, loco. Pero bueno, montado en la película como es, no, gracias a ustedes, de verdad. Por la invitación a todos los que están ahí conectados, saben que esto es Jóval Toro con Bumbun Tsunami, arroba Jóval Toro y van a encontrar toda la música. Y me hacen un favor, salgan a mi canal de YouTube, le dan play, a todos los videos que tenemos ahí. Y no, gracias a ustedes. No, hasta su casa, ya que esperamos muchos chismes suyos con esos éxitos. Eso sí. Bueno, nosotros nos tenemos que ir, pero mañana regresaremos muy a las 2 de la tarde, Jaimito. Sí, señora, mañana a las 2 de la tarde aquí en Radio Online con más a Calzón Quitado y más chismos de esta farándula criolla que cada vez da mucho más hora. Claro que sí, para todos ustedes un beso y terminan de pasar una tarde, una noche, según el país en que se encuentren, felices. Chao, chao. A Calzón Quitado. Gracias, señor.